Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Sklodix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Antes de que lo digáis, si, tengo la garganta hecha una mierda Básicamente es como si hablase como una persona de 70 años Que no ha parado de fumar Y... Aquí, así estamos Estamos esperando a que en Twitter nos enseñen ya directamente los personajes Estamos a 4 minutos, se supone Yo pensaba que nos iban a poner el típico link para YouTube Pero parece ser que no va a ser así Entonces, nada, antes de comenzar a hacer el cortecito Quería decir las cosas que pueden venir Yo en su momento dije 3 posibilidades Que eran una Kefla nueva Un Hit o Goku Freezer Pero es que lo cierto es que con Universe of Evil Saga Hay muchísimas posibilidades Por ejemplo Podría salir un Hakai O sea, un Hakai Topo, ¿vale? Que se merece también un LF Un 17 Freezer O un Golden Freezer Es que hay muchas posibilidades ¿Os imagináis que se ponen en plan Troll Y sacan un Maestro Mutenrosi? Que estaría guapísimo, ¿eh? O sea, un Mutenrosi del Torneo del Poder Eso sería espectacular Sería espectacular Es otra posibilidad Que puede ser Es que puede ser cualquier cosa Entonces yo he dicho 3 Kefla Hit Y Goku Freezer Goku Freezer creo que menos Porque ese personaje yo lo pondría En una celebración más grande Pero bueno Ya sabéis cómo funciona esto Del Legends Nos pusieron a Gohan Bestia De manera inesperada Porque por muchos que A ver Por mucho que digáis No, es que era totalmente esperado No No era totalmente esperado Yo pensaba que se lo iban a guardar Para mucho más adelante Recordad lo que pasó con Gogeta Blue Es que no Tuvo que pasar un año Después de la película Para tener a Gogeta Blue Y aquí no Primero ponemos a Gamma 1 Gamma 2 Y Gohan Bestia O sea A su parla Entonces fue inesperado Fue inesperado Dentro de lo que es Que la gente de cada 2x3 dice Va a meter a este Va a meter a este Pero eso lo dicen todo el rato Así que nada chicos Vamos a esperar A el vídeo Bueno chicos Vamos allá Aunque ya nos lo han spoileado Pero bueno Aquí tenemos al Android 18 La que nos enseñaron Ahí está Pim pam Vamos allá Un nuevo Android 17 LF Lo he dicho Las posibilidades podrían ser esas Madre mía Esta es la de Este es el que se enfrenta A Anilasa Creo Que le he pegado el guantazo Vale Pues Ahí está Bien Bien Chimas Bien No es lo que más hype me da Que puedo decir No es lo que más hype me da Es un personaje que mola La Android 17 Pero Hype no me da Esto es un buffo evidentemente A Universal Beaver Saga Y Androides Porque son dos Y a ver que tales son Pero bueno No lo vamos a saber Porque En lugar de hacer un vídeo Que esto me parece Esto me parece lamentable O sea Me parece lamentable Que no se molesten De hacer ni siquiera Un mini reveal An staff Enseñando Las cartas Como mucho Enseñarán un vídeo Después Enseñando las habilidades Pero es como Como muy dejado Quiero decir Ya No sé Estamos ya En enero Las vacaciones De ellos Terminaron Así que esto Simplemente Lo tenían ya hecho Es lo que yo Pienso Pues nada Pues Androide 17 Mañana No sabemos Ni el color Ni lo que hacen Los dos Pues nada A esperar Le tiraré Algunas piedras Pero Tengo Poco hype La verdad Poco hype Por este personaje Me gusta Porque el Androide 17 Mola Pero No es Un hit No es una kefla No es Un Golden Freezer Por ejemplo A mi Hay gente Que le flipará Que será Que pasada Tío Para mi no Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mi reacción No ha sido La mejor reacción Pero porque es que No Es muy anticlimático Es como Pues te vamos a sacar Un vídeo Y ya te pone abajo Dragon Ball Legends Legends Limited Android 17 Y dices Ah Pues vale Nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Suscribiros Y dale a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós